Muy importantes son los resultados obtenidos por deportistas locales en la disciplina de judo en el ámbito nacional como internacional. Así lo confirma justamente quien está al frente de este deporte en la ciudad. Tenemos tres atletas que nos han representado en las categorías mayores y han clasificado para los Juegos Nacionales del próximo año. En las categorías mayores tenemos por primera vez la primera campeona nacional de colores, se llama María Maya. Tenemos a David Badell en 81 kilos, arroz bronce y a Angie en 70 kilogramos. Una medalla de bronce en Guayaquil, Ecuador les motiva a seguir con su empeño por forjar buenos deportistas y mejores seres humanos. Ahora viene, estamos preparándonos para el año que viene para ese evento nacional y también estamos desarrollando ahorita en Guayaquil. Aquí tenemos el Panamericano y el Centroamericano donde tenemos un atleta barranqueña, Angelina Palacio, quien ya logró resultados de tercer lugar en ambas competencias. Bueno, ella clasificó en el departamental de las escuelas de Súperate y ahora vamos hacia el Nacional. En el Nacional vamos con grandes perspectivas. Ya mañana vamos de salida a Barranquilla y bueno, esperando a traer los mejores resultados aquí al Barranca. Nuevos retos cumplen estos deportistas desde hoy con la seguridad de dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja en cada una de sus competencias.